La Virgen de la Merced Las Fuerzas Armadas lo tenemos desde el año 1860, una vez que se desarrolló la Batalla de Guayaquil, donde fueron expulsadas las tropas peruanas, y García Moreno, a partir de ese momento se emitieron los decretos en los que se le nombró Generalísima y Patrona de las Fuerzas Armadas. Como no puede ser de otra manera, nosotros el día de hoy nos encontramos de fiesta en el batallón, y le recibimos a la Santísima Virgen, para ofrecerle esta misa, la vamos a tener aquí, durante todo el día, hasta las 6 de la tarde, que nos va a acompañar y nos va a bendecir. Agradecerle la presencia del Padre, Simón Bolívar, y que nos acompañe en esta Eucaristía. Muchas gracias. 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 Gracias.